Música Bueno que tal amigos de Pochito Jason Bienvenidos a mi canal Y de verdad muchísimas gracias por estar en este canal tan fabuloso Y bueno muchachos nos vamos con partidos de primera línea O marquesinas de la semana número 21, 22, 23 No se la verdad no recuerdo muy bien Pero nos vamos con partidos de primera línea Parceros para hacer este desafío se necesitan aproximadamente unas 26.500 a 30.000 Eso depende porque el mercado está muy volátil Está un poquito costoso Y la verdad puede que salga 30.000 a 26.000, 27.000 monedas Lo importante es que ustedes lo puedan hacer Y les salga algo muy bueno que es a la ITA Y ese es el objetivo que estamos haciendo ahorita Para que a ustedes les salga algo muy bueno Nos vamos como entonces con partidos de primera línea Nos van a dar un pack de jugadores de oro Recuerden chicos que este desafío dura aproximadamente 6 días Se acaba acá en Colombia, se acaba el jueves a mediodía aproximadamente Entonces tengan en cuenta cuánto más o menos dura este desafío en cada país Bueno allá en sus casas parceros Entonces partidos de primera línea 26.500 monedas para hacer todo este desafío Muchachos para hacer todo este desafío Nos van a dar premios o nos van a dar sobres muy buenos Que nos puede salir algo súper genial Recuerden que estamos ahorita en el evento de las estrellas De las futuras estrellas Entonces puede que nos salga algo muy bueno Puede que no salga nada Pero pues eso ya depende de la suerte de cada uno de ustedes allá en sus casas parceros Así que vámonos con estos desafíos No les hablo más chachara Y nos vamos ya con el primer desafío El primer desafío la verdad está muy barato Solamente necesitan en sus bolsillos 2.600 moneditas Está muy 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 barato Económico para que ustedes lo puedan comprar Así que vámonos con este desafío Recuerden que no se necesita lealtad en ningún desafío No se necesita lealtad ni posición Solamente es comprar los jugadores Ubicarlos en la platilla no es nada más La verdad es algo muy muy fácil Nos pedían 2, 4, 6 objetivos Jugadores de Holanda mínimo 1 Nacionalidades mínimo 6 Jugadores especiales mínimo 1 Calificación global del equipo mínimo 75 Química mínimo 75 Y lo de siempre Número de jugadores en la plantilla Los 11 Entonces vámonos a mostrar los nombres de los jugadores Para que ustedes tengan en cuenta Cómo ubicarlos en esta plantilla Recuerden parceros 6 días para que puedan hacer estos desafíos Islam Slimani 400 monedas Vámonos con Wabi Es un propietario pero le pongo por ahí unas 700 monedas Vámonos con Jack Bodebose 350 monedas De Brasil Un saludo a todos los brasileros que están viendo este video Del canal de Pollito Jason Otavio Enrique 350 monedas De Gabón DTR es un propietario pero le pongo por ahí unas 700 monedas Gael Kakuta 350 Kakuta Ese nombre tan raro Kakuta no me acuerdo del precio 350 monedas Vámonos con defensa derecho pero que debería ser un defensa izquierda Denzel Doomfries 650 monedas De plata Yuto Ushida 200 monedas Vámonos con Bronze Ikuma Sekiwawa 200 monedas Vámonos con Iroki Es un propietario Vámonos con Shun Yoshida 150 monedas Bueno Ya tenemos este desafío Completadito Vamos a enviar esta plantilla Ya nos van a dar un pack de jugadores premium Electron Vamos a ver Ojalá nos salga algo muy bueno muchachos Ustedes se imaginan que un Neymar o un Messi No sabemos Pero puede que nos salga algo bueno Nos vamos con el siguiente desafío Shulker vs. Dortmund Para este desafío Me costó 6250 monedas Y nos van a dar un pack de oro jumbo premium Vamos a ver como nos va con este desafío Listo Barceros Tenemos acá todo listico Seis días Restante valoración Química Nos pedían 2, 4, 6 objetivos Jugadores de la Bundesliga Mínimo 1 Jugadores de la misma liga Máximo 3 Jugadores del mismo país Mínimo 4 Jugadores especiales Mínimo 2 Calificación Y química 77 Y 75 Entonces todo eso se logró Así que chicos Se logró con 77 Y química con el 80 Así que bueno muchachos Ya tenemos todo listico No se necesita lealtad Ni posición Recuerden parceros En la descripción De este video Van los nombres De los jugadores Van todos los nombres De todos los desafíos Que hemos hecho En este video Vamos a ver Vamos a ver Ojalá Vamos a empezar Con los nombres De arriba hacia abajo Vamos a empezar Con nuestro delantero Si señores De Rusia Alexandre Cocorín 1100 monedas De Italia Ricardo Orsolini 600 monedas Vámonos con Otro jugador De Rusia Alexei Miranchuk 700 monedas Vámonos con Marruecos Amine Harit 450 monedas Nos vamos con Este jugador Del Shulke Swat Zerdar 500 moneditas Nos vamos con Otro ruso Anton 350 monedas Otro ruso Ladislav Innati 350 monedas Vámonos con México Un saludo a todos Los mexicanos Que están viendo Este video De Pochito De Pochito César Montes 650 monedas Vámonos con Otro mexicano Hugo Ayala 650 monedas Defensa Izquierdo Gerardo Arteaga 450 monedas Y el último De esta plantilla Nuestro portero Guillermo Ochoa Sí señores Del Club América 350 monedas Vamos a ver esta plantilla Ya no se necesita Lealtad Ni posición Nos van a dar Un pack De jugada Un pack De oro Jumbo Premium Vamos a ver Vamos a ver Que tan Premium Será Bueno chicos Les cuento Que me gustaría Que hicieran Cualquier comentario Para la próxima Semana Voy a mostrar Muchísimos comentarios Que me han hecho En mis videos De Pochito Jason Así que Parcero No te vayas A perder Ese comentario Así que Vamos Vamos a comentar En este video Cualquier cosa Muchachos Lo podemos mostrar Bueno recuerden Algo decente Algo chévere Algo bacano Algo que a ustedes Les guste Si les salió Un jugador Muy bueno Si les salió Algo muy malo Lo pueden comentar Y la próxima semana Se vienen Los comentarios Nos vamos con West Ham Versus Spurs O Tottenham Vamos con este desafío Chicos Vamos a ver Que irá a salir Bueno West Ham Versus Spurs Nos pedían La verdad Este desafío Ha estado Un pelín Complicado Pero bueno Lo importante Es que ya lo tenemos Nos pedían Jugadores del West Ham O Spurs Mínimo 1 Clubes Máximo 5 Jugadores de la misma Liga Mínimo 3 Jugadores especiales Mínimo 2 Calificación del Equipo 79 Química del Equipo 80 Bueno chicos No se necesita Lealtad Ni posición Así que Vámonos con los Nombres de los Jugadores Para que ustedes Tengan en cuenta Cómo ubicarlos En la plantilla Bueno Nos vamos Con De Argentina Che boludo Argentina Esteban Andrada Mil monedas Del Boca Juniors De Argentina Julio Bufarini Es un propietario Pero le pongo por ahí Unas mil monedas Chicos La verdad Están costosos Giovanni Loselzo De Argentina Dos mil Trescientas Monedas Alejandro Donati Ochocientas Monedas Vámonos con Defensa izquierdo Bruno Pitón Cuatrocientas Cincuenta Monedas De Portugal Miguel Ángelo Da Silva Rocha Es un propietario Pero le pongo por ahí Mil quinientas Mil monedas O menos Yusuf Yassisi Quinientas Cincuenta Monedas De Ignacio Fernández Mil Cien Moneditas De Argentina Del Boca Juniors Eduardo Salvio Mil novecientas Monedas Mil novecientas Moneditas Vámonos con Burak Yilmaz Mil cien Monedas Y el último De nuestra plantilla Chicos De Francia Boubacari Soumare Cuatrocientas Monedas Bueno muchachos Esto se puso Interesante Vamos a enviar Esto ya Al club Si señores Nos van a dar Un pack No mire por ahí Pero bueno Nos van a dar Un pack Importantísimo Pack de juegos Variados Especiales Será que Será que irá Salir algo bueno Muchachos Ustedes que creen Nos vamos con París Versus Mónaco Y nos van a dar Un pack de jugadores De oro Para Imion Vamos a ver Cómo nos va Con este desafío Bueno Parceros Entonces Nos vamos con Este desafío Que me costó Ya les cuento Ya les cuento Cuanto me costó Ocho mil Cien Moneditas Muchachos Está muy 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 barato Y no se necesita Lealtad Ni posición Así que vamos Con los nombres De los jugadores Vamos con nuestro André Pierri Guignac 700 Moneditas Si señores De Francia Sebastián José Miguel De Rocha Fonte 1200 Monedas Defensa Central Duje 1200 Monedas Defensa Derecho Iroqui Sakai 1200 Monedas Y el último Nuestra plantilla Chicos De Argentina Walter Benítez 800 Moneditas Vamos a enviar Esta plantilla Ya chicos Jugadores De Pack de jugadores De oro Premium Nos van a dar De Premium De Premium De Premium Vamos a ver Excelente chicos Bien Partidos De primera línea Completado Por el Pollito Jason Nos vamos Nos vamos Nos vamos A abrir Sobres ya Así que chicos Ya saben Comenten muchachos Para la próxima semana Vamos a mostrar Los comentarios Que hagan En este video Bueno Comentarios Que he tenido En varios videos Entonces se van Comentarios Pero van Principalmente Los que hagan En este video Se van esos comentarios Nos vamos Con pack de oro Jumbo Premium Vámonos con este Pack de oro Jumbo Premium Dice que viene Siete especiales Vamos a ver Chicos Vamos a ver Que tal está Nuestra suerte El día de hoy Vamos Vamos Muchachos Nos tiene que salir Algo bueno Vamos 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 Bien 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 Vender Espera chicos Quiero mirar Una cosa De la cámara Regaleme Un segundo Es que a veces A veces pareciera Que la cámara Como que no funcionara O bueno No se Como que se apaga Vender De media 82 Vamos Vamos a ver Vamos a ver Cuanto Vale En el mercado No mentira No vamos a mirar Precios Cuando sale Pantallas Y caminantes Y miramos Precios del resto O no Vamos a enviar Esto Salieron Muchos repetidos 350 monedas Para que se lo lleven 350 monedas Vamos a enlistar Esto Vamos a enlistar A Tomás Para que se lo lleven 350 monedas Y esto Nada Esto si lo vamos a vender Vamos a vender Esto de rapidez Porque La verdad Me ocupa mucho espacio Y no se vende Vámonos Con pack De jugadores de oro Paimium Vamos a ver Que va a salir Chicos Vamos a ver Vamos a ver Que va a salir Jola me salga algo bueno Muchachos Toda la energía Para este sobre Vamos a ver No va a salir nada No va a salir nada Un DC Jovic De media 80 A un delantero No muchachos Esto sobre sigue Haciendo leer Las bolas En serio Me hacen doler Las bolas Porque No sale nada 350 monedas Petros De Brasil 350 Yo siempre hago esto Muchachos A veces ni miro Los precios Es que la mayoría Todos valen eso Y a veces En las pujas Hasta se agarran Por cogerlo 350 Y se viene vendiendo Por ahí En En 800 Y hasta 1000 Monedas Se vende a veces Entonces por eso Los dejo siempre En 350 Bueno Nos vamos con jugadores De Dice Incluye 12 jugadores De oro Con 6 especiales Vamos a ver Chicos Vamos Vamos por lo menos Necesito unas Pantallas Pantallas O caminantes Sería feliz Con un caminante Vamos a ver Creo que son pantallas Este Creo que son pantallas De Brasil Es un DFC Del Chelsea Vamos a ver Tiago Silva Bien muchachos Bien Pantallas Acaban de salir Pantallas Tiago Silva De Brasil Y Tiago Creo que vale Vale Aunque ahorita Estas cartas Están muy bajitas Uy Jalan chicos Me salió Jalan Vamos a ver Cuanto está costando Jalan Vamos a ver Cuanto está costando Jalan Tiago lo tengo repetido Pero Jalan 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 Vamos a ver Cuanto vale Jalan Comparar precios No va a valer mucho Pero sirve Uy Chicos Creo que acá Estamos recuperando Lo que invertimos 19 mil Moneditas Jalan Jalan Si señores Marco Asensio También me salió Vamos a mirar Precio Comparar Me salió Este sobre Me gustó Me gustó Bastante 2500 Moneas Bien 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 Vamos a ver Cuanto vale Tiago Lo tengo ya En Creo que lo tengo En mi plantilla Vamos a comparar Precio de Tiago Silva 20 mil Moneas Excelente Chicos Este sobre Prácticamente Prácticamente Vamos a ponerle Vamos acá A ponerle Vamos a ponerle 15 mil Monedas 17 mil Monedas Para que se Luchen Ese Tiago Silva 17 mil Monedas Vamos a mirar Cuanto vale Brightweight Vamos a mirar Cuanto vale 1900 Bueno Este si Vamos a enlistarlo En 950 Monedas Vamos a enlistarlo Este sobre Me gustó Chicos Me gustó Este sobre La verdad Prácticamente Recuperé Lo invertido 40 mil Monedas Yo creería 40 mil 40 mil O 42 mil Monedas Y todo El desafío Me costó Como 26 mil 26 mil 500 Por eso es bueno Chicos Es bueno Hacer estos desafíos Porque salen Cosas muy buenas A veces No siempre A veces salen Unas cosas Que no sirven Ni para limpiarse Uno las nalgas En serio Vámonos con este Pack de jugadores Premium Electron 12 jugadores De oro 6 de plata Con 3 especiales Vamos a ver Vamos a ver Me salió Tiago Silva Haaland Bien 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 Haaland Lo compran mucho Es que es rápido Es rápido MCO Cruz Media 81 Bueno No importa Lo importante Es que ya Recuperé Lo que invertí Del resto Ya Son ganancias Vamos a ver Vamos a enviar Esto ya No vamos a mirar Bueno chicos Antes Antes de esto Antes de que Abramos este sobre Les recomiendo Dos canales Importantísimos El de ColdGamer Y el de Suncore Games La verdad Estos canales Son geniales Chicos Ellos suben Marquesinas Suben SBC Suben Objetivos Suncore Sube muchísimos Videos de Marquesinas De Objetivos Así que Parceros Sigan a Suncore Y a ColdGamer Que ellos Suben Videos Muy chéveres Así que no se Hayan a olvidar De mi también No se vayan a olvidar De este Parcero No se vayan a olvidar De el canal De Pollito Jason Pero Recomiendo Muchísimo Esos canales Porque son Muy buenos Y suben Contenido Excelente Lo suben Más rápido Que yo Pero bueno No importa Lo importante Es que Si no Les sirven Mis objetivos O no Les sirven Mis marquesinas Pueden ir A la de Suncore O la de ColdGamer Que ellos También están Haciendo Esos desafíos Y les puede Servir Bastante Y pueden Mirar Cuál es La mejor Opción Así que Chicos Váyanse A esos Canales No se Lo vayan A perder Y me Cuentan Chicos Me Cuentan En algún Comentario Me hacen Algún Comentario O le Hacen Un Comentario A ellos De que Vea Parcero Estaba en el canal De Pollito Jason Y me lo recomendó Y genial Me gustan tus videos Y chévere Listo Parceros Así que Vamos Váyanse Váyanse A esos canales Que son Buenísimos Nos vamos Con este Último Sobre 4 de Oro 4 de Plata 4 de Bronze La verdad No le tenía Fe Anteriormente No le tenía Fe Pero en el Video de la UEFA Champions Me salió Algo muy Bueno Así que Le tengo Ya Fe A este Desafro Ay Señores Es un Señores Ay Bueno Me salió Bien Chicos Me salió Diogo Salud De las Futuras Estrellas Que están saliendo Ahorita Así que Excelente Chicos Bien Media 85 Un DFT Ush Tiene un ritmo Muy muy Bueno 85 Ritmo 85 Me parece Me parece Excelente Lo podemos Vender En el mercado Vamos Vamos a mirar Cuanto Me salió Me salió Rodri Rodri De media 85 Chicos No Este sobre Este sobre Me gustó También Vamos A comparar Precio Vamos a comparar Si señores Vamos a comparar Cuanto vale Bien Excelente Muchachos 44 mil Monedas 40 mil Ya estoy viendo 40 mil 38 mil 35 mil Monedas Ya Con esto recupero 35 mil Vamos a ver Cuanto vale Rodri Que me sirve Para mi plantilla Uy Casi Que me sirve Para mi plantilla 17 mil Bien No sirve Tiene un ritmo Muy bajito Entonces No No convence Tiene Tiro 68 77 Pases 77 Regate 82 Defensa Como para empezar Muchachos Para los que están Empezando el FIFA Y no tienen tantas monedas Sería una buena opción Vamos a enviar esto Ya al club Si señores Excelentes sobres Me salió Cosas muy buenas El día de hoy Y que chévere Parceros Eso es lo que a mi Me interesa Me interesa Es que Ayudarles a todos Ustedes con estos Desafíos Para que no se compliquen La vida Solamente es comprar Ubicar en la plantilla Enviarla Y abrir esos sobres Y si les sale algo Muy bueno Pues muchachos Me cuentan Me cuentan En el canal De Pollito Jason En este video Me cuentan como les fue Y ojalá les vaya muy bien No los molesto más Con este video Espero que les vaya Súper, súper, súper bien Ojalá les salga algo Mejor que a mi Porque eso es lo que A mi me interesa Que a ustedes Allá en sus casas Les salga algo muy bueno Un saludo muy especial A todos mis suscriptores A todos los que ven mis videos No olviden suscribirse A mi canal De Pollito Jason La verdad Muy contento 2,800 almas En nuestro canal Y no los molesto más Chao parceros Cuídense mucho Y de verdad Muchísimas gracias Chao 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 Gracias por ver el video.